Vamos a platicar acerca de la relación madre-hijo-madre-hija. Generalmente, cuando hablamos sobre la relación madre-hijo-madre-hija, las personas que no tienen hijo, las personas que están solteras, dicen no, realmente este tema no me compete porque yo todavía no soy madre. Probablemente usted, que me esté escuchando, no tenga hijos, pero lo más seguro es que sí tuvo mamá. Y entonces, la relación que nosotros vamos a revisar es la relación que yo tengo con mi madre, independientemente si es mujer u hombre. Porque esta relación con la madre es el modelo inicial para relacionarnos con la vida. Cuando nosotros nacemos, quiero decirle que en el vientre materno, estamos recibiendo cada célula de su cuerpo, cada cabello, cada pestaña, cada uña, está siendo nutrida con la sangre de su madre. Y en la sangre de su madre, corren ciertas sustancias que, por supuesto, se van a quedar impregnadas en cada una de sus células, dependiendo del embarazo que ella haya vivido. Si su madre recibió, y durante su periodo de embarazo, fue una mujer feliz, con estas necesidades emocionales, afectivas, cubiertas por una placenta externa, que es el medio ambiente, que es la pareja, que son los familiares, los amigos, entonces ella estará produciendo ciertas sustancias y usted estará siendo nutrida también con esa sustancia. Pero cuando una madre está depresiva, cuando una madre está angustiada, cuando una madre está viviendo un embarazo difícil, también está produciendo esa sustancia y también sus células se estarán nutriendo con esa sustancia. Por eso, en muchas ocasiones sentimos miedos irracionales, ¿no? Y vamos a descubrir que esos miedos, en muchas ocasiones, ni siquiera son míos. Es parte de nuestro legado. Sanar la relación con nuestra madre nos va a ayudar a sanar la relación con la vida. Porque nuestra madre es el primer modelo de amor y de sustento que nosotros tenemos. Nosotros las mujeres aprendemos a ser mujeres a través de este rol específico que la madre desarrolla en nuestra vida. Y los señores, los hombres, aprenden a relacionarse con las mujeres a través de esta relación con la madre. ¿Cómo nos relacionamos con la comida? Porque madre, comida y dinero son exactamente lo mismo. La manera en que usted se relaciona con el dinero, con la comida, con el éxito, tiene que ver con cómo usted aprendió a relacionarse con su mamá. Entre la madre y el hijo hay un vínculo. Este vínculo tiene un pegamento que va a ser el vínculo, sea seguro, o sea un vínculo inseguro o intermitente. Este pegamento se llama apego. Dentro del taller, usted va a poder comprender cuál es el apego que se desarrolló en el vínculo con su madre. Y va a poder descubrir cómo este apego usted lo va a traspolar a sus relaciones interpersonales. A las relaciones con el dinero, a las relaciones con el trabajo. Permanecer o no, conectarme o no, aceptar o no, dependerá de esta relación. Dentro del taller, relación madre-hijo, vamos a revisar mucho la relación con nuestra madre desde que estábamos en el útero, desde que nosotros estábamos en formación. Es más, desde que su madre planeó tenerlo o no tenerlo antes de que usted naciera o antes de que usted llegara a este plano. Posteriormente, la relación que nosotros tenemos con nuestra madre va a ir alimentando este primer encuentro, digamos. Tenemos una creencia de abnegación acerca de la maternidad. Pero vamos a descubrir que muchas de las características para poder ser madre son más que femeninas masculinas, ¿no? Se requiere organización, fortaleza, altruismo, objetividad y todas estas cualidades son masculinas. Vamos a descubrir también que hay diferentes tipos de maternidad. Hay una madre tradicional, hay una madre combinada que gusta de trabajar en sus proyectos personales, pero también gusta de estar con sus hijos. Y hoy hay una madre no tradicional, en donde la maternidad es un requisito social que ella tendrá que cumplir, pero realmente sus intereses están puestos más en sus objetivos personales y no en la maternidad. Y ninguna de estas funciones está bien o mal. El hecho de descubrirlos nos van a quitar muchísimas culpas y sobre todo muchos resentimientos con nuestra madre. ¿Por qué? Yo siempre hago la aclaración dentro del taller. Trabajar en la relación con nuestra madre no es juzgarla, es entenderla, es sanar mi relación con ella. No necesito ir a hablar con mi mamá a resolver nuestros conflictos. Necesito yo resolver mis conflictos en esa relación. No la vamos a juzgar, vamos a entender todo este proceso de maternidad. ¿Y cuáles van a ser las ventajas? Que la manera de relacionarme con la hija va a cambiar muchísimo cuando yo lo comprenda. Pero sobre todo, que el legado que voy a dar a mis hijos va a ser completamente diferente. Los esperamos en este taller de la relación madre-hija este próximo miércoles 27 de enero por las mañanas. Comuníquese a estos teléfonos o envíanos un correo electrónico. Muchísimas gracias. Yo soy Alicia Soltero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!